Y donde está la gente soltera, donde está la gente soltera, levante la mano, levante la mano a los solterinos Arriba Chiglano, Chiglano, Chiglano No se los dos, te aporto el Chiglayo Te aporto la gente como tú, te aporto el Chiglayo Señoras y señores, José Negra, Dinera, Alberto Vergarejo, Luis Cabello Presente junto para unir el Perú, con sus canciones y con su ruido Corazón, sí, 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 sí Pásalo Chiglayo Gaby Bella, Escalar 41, Fiesto Tropical Me resupraste a tu cariño, me resupraste a tus caricias Yo me sentía como un niño, de dolor de amor y de sufrimientos Ahora me dices que ya no me amas, que ya lo dejo, nada ha terminado Que tu cariño, aún es de otro, que me olvide de ti pareció Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía, yo no he podido olvidarte, mi amor Desde que el tiempo hay una cura en la espera, en los recuerdos de tu amor no morirá Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía, yo no he podido olvidarte, mi amor Desde que el tiempo hay una cura en la espera, en los recuerdos de tu amor no morirá En los recuerdos de tu amor no morirá Y la palma es arriba, palma es arriba, palma es arriba Para mi gira de la victoria Pásalo Chiglayo Porque me acostumbraste a tu cariño Ahora me dices adiós Ahora te vas como otro bandida Miguelito Producciones Camisa bravos Camisa bravos Y que me cerra Muy la marca de todos, camisa bravos ¡Fuevanse! 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 La gente linda de Paita La tierra incomparable de enemigos, Saúl Flores Ahora te asustaste a tu cariño ¡Fuevanse! Ahora te asustaste a tus caricias Se la sentía como un niño En el amor y de sufrimiento Aún me dices que ya no me amas Que ya lo nuestro ha terminado Mi cariño, ahora es de otro, es que me olvide de ti para siempre Aunque he pasado tanto tiempo vida mía, que no he podido olvidarte mi amor Si es que el tiempo hay una cura en la espera, que los recuerdos de tu amor no morirán Aunque he pasado tanto tiempo vida mía, que no he podido olvidarte mi amor Si es que el tiempo hay una cura en la espera, que los recuerdos de tu amor no morirán Que los recuerdos de tu amor no morirán Para la gente del cabello ser eternísimo, para la vieja Anita, un saludo para la vieja Anita Para la familia, bravo Zarango, Zamora Vega, mi gente de Bagua Grande, un abrazo ¡Epa! ¡Así, así es! ¡Sonidos, sonidos! ¡Sonidos, sonidos! ¡Os enegros! ¡Es un solo corazón! ¡Y la familia no llega! ¡Para ti, amor! ¡Somos tu grupo, pásame el 15! ¡Corazón sexual! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano, la mano! ¡La mano, la mano, la mano arriba! ¡Suscríbete al canal!